que les caen el gobierno están desesperados porque ya dicen que estamos sobrepoblados y los manes ya quieren en las grandes ciudades ya que la gente se muera bastante pero ahí viene se ve a lo lejos el avión dicen que son aviones de empresas particulares son aviones sin matrícula no tienen matrícula vuelan a gran altura bien arriba si tu lo ves de cerca son unos tanques que dan miedo ahí viene cruzando ahí viene dando el rastro el rastro de la muerte la gente le da mira como están las nubes mira allá va uno ese que va allá si lo ven allá mira allá ya va vacío ya va vacío pero acá el que viene acá es otro son algunos mira allá el man ya se descargó los tanques son aviones blancos son sin matrícula que son loco no es el gobierno de aquí no es el gobierno de aquí es el gobierno de misiles porque el gobierno de aquí sabe la huevada sino que ellos estaban compinchados por estos malos porque el gobierno claro nunca por nunca unos aviones fantasmas por decirlo así van a van a hacer esto mira como están las nubes mira como están para que la gente se enferme la otra vez de mañana vamos a ver si te enferme mira como está está horrible mira como está la gente